Bueno, ya por fin están huyendo los ricos, están yendo, están rajando las ratas del barco. Y claro, cuando frente a un momento tan asiago, con tantas largas y postregadas esperanzas, con tantas noches de insomnio, con esta cuarentena, estas horas intensas y largas de estar en soledad, con un porvenir incierto, con noches amargas y en vela, sin dormir, con tantos miedos, con tantas dudas, con tantas esperanzas quebradas y muertas, y con tanto lamento alrededor, ¿qué nos queda? ¿Caer adónde más? Y claro, todas esas preguntas que en silencio uno se hace, tienen que salir. Vos tenés necesidad de también exponerlas. Y te plegás, yo sé que te vas a plegar a mí, a mis súplicas, porque tenés necesidad de desahogarte. Y claro, es larga la cuarentena, y allá donde vos estás y acá donde yo estoy, y llega el hastío. O sea, llega el hastío, increíble, en todo llega el hastío. Y uno se arma de una fuerza que no sabe que tenía, y quiere romper esa inmovilidad. Y es un riesgo. Por más que uno escuche que no es cierto, que es una propaganda, que no sé qué, ve que como los naipes van cayendo todos los días miles en el mundo, todavía miles. Y si la desesperanza dice que no, que ya estamos en el final, no es cierto. Pero entonces, además de todo eso que es el miedo natural a la vida, a perder la vida, hay otras cosas también son dolorosas, quizás más angustiantes que la propia amenaza de la muerte. Y hablar de esas cosas es repetir un poco lo mismo que uno escucha por todas partes, que esto ya se terminó, que esto empieza en una nueva etapa, que nos destruyeron todo. En fin, puro lamento, pura desesperanza. Y entonces uno se pregunta, pues, no hay más nada, ya se nos agotó la inteligencia. Y no te creas, no es fácil hablar así con el estómago lleno y saber que tenés una cama y saber que tenés un recurso que por lo menos te mantiene a flote. Y te ves... Vos ves el mundo desde otro objetivo. Vos lo ves desde otra perspectiva. Vos te imaginás cosas que a lo mejor otros no la entienden así. Y esas dudas son las que realmente producen la diferencia. ¿Qué te parece si hablamos de esas cosas y recabamos un poco, no en nosotros, que ya sabemos nuestros límites, ya estamos al final, sino en lo que va a pasar. Y si yo te repito lo mismo, que vos estás huyendo por ahí, no te va a ayudar en nada. Yo tengo un compromiso firme conmigo mismo de tratar de ayudarte. Y es una tarea ciclópea y posiblemente no está en mis capacidades hacerlo. Pero, si vos me permitís, si me das permiso, yo te puedo dar un punto de vista distinto. No te digo que te va a ayudar y que te va a mejorar la vida y que vas a resolver las cosas. Pero te doy otro punto de vista, porque quizá es necesario en este momento tener otros puntos de vista. Que no son muchos, no son frecuentes, porque todo el mundo está encasillado en un mismo parámetro. Vamos a hablar de ese tema. Y estas cosas se dan porque uno no es muy experto en vaticinios. O sea, puede tener la inquietud o el desenfado de hablar del futuro y de proponer ideas. Pero no son con la suficiente fuerza que uno quisiera darle un hálito de esperanza. Son solamente intenciones, buenas intenciones. Pero si vos tenés la paciencia de dar vuelta alrededor de tu conciencia, dar vuelta alrededor de las cosas que vos has visto que te han pasado o que has visto que le han sucedido a otros y que cuando se agotan todas las instancias por harta de magia, por esas cosas insondables y misteriosas de la vida, aparece una luz que no la esperaste, que no soñaste que existía. Y esa luz quizá estemos a un paso de que aparezca. ¿Y por qué no nos vamos a insuflar de esa fe? Porque si bien en cierto están todas nuestras instancias agotadas, debe quedar algo en el recaudo, debe quedar algo en el cofre del sentimiento que sean las últimas instancias. Como el Volkswagen, viste, que dice, se te acabó la gasolina, se te acabó la nasta y tiene siempre en el tanque un recurso, un repuesto, un poquito más. Quizá en nuestro tanque de ilusión y esperanza haya un poco más de combustible. ¿Qué te parece? ¿Vos sabés que cada uno de nosotros tiene en su inconsciente o en su subconsciente un Dios, una creencia suprema, una esperanza superior? Es el socio de uno, un socio imaginado, un socio amoroso, un socio especial, el único, donde nosotros frente a cualquier abismo solamente recurrimos a él. Y claro, en nuestras luchas interminables nos ha ido acompañando. O sea, siempre en nuestras soledades hemos contado con el socio ese para pedirle, para conversar con él, para preguntarle a ver si uno está haciendo las cosas bien o mal. Y pareciera a veces que el socio desaparece de nuestra vista. Sin embargo, es la única fuerza motora que nos da el hálito para continuar la marcha. Entonces, ¿por qué no acudimos en este momento al Dios que cada uno de nosotros tenga en su inconsciente o en su subconsciente o en su creencia ferviente? Y le preguntemos y nos imaginemos lo que él nos diría en caso de que a nosotros ya se nos haya acabado todas las posibles e imaginarias esperanzas. ¿Qué te parece? Que reemplazamos la tristeza y la frustración porque vamos a cerrar los ojos y vamos a empezar a oír lo que nos dice ese Dios imaginario que nosotros guardamos. Secretos muchos y otros que lo niegan, pero se preguntan ni si tuvieras equivocado, porque hay muchos que niegan a Dios y dicen a lo mejor Dios existe. Y cada uno de nosotros tiene una composición de una fuerza superior. Son muy pocos los que creen que después de la muerte todo termina, o que esto no solamente es un tránsito temporal, la vida, y que después sigue en otros mundos, en otras dimensiones, en otros universos. Pero ahora tenemos que resolver esta instancia, este paso, este tránsito. Y este tránsito está jodido, está amargo. Posiblemente este tránsito es algo para el cual no estábamos preparados. No nosotros solamente los argentinos, está preparado el mundo. 100.000 muertos en el país más poderoso de la Tierra. Te habla mucho más de cualquier discurso. 100.000 muertos. Estos han tenido guerras por muchos años y no han llegado a perder 100.000 personas, 100.000 muertos. O sea, hay un mensaje poderoso que todavía no ha podido ser descifrado. Entonces ahora vayamos a nuestra aldea. O sea, a nosotros no nos falta nada. Tenemos todas las mufas habidas y por haber, propias y extrañas. Un desencuentro entre nuestra sociedad, entre nosotros. Una discusión bizantina que no terminamos de arribar a ninguna conclusión. Pobreza, marginación social, hambre y ahora la pandemia. Ya nuevo gobierno, habría cifradas esperanzas, ya muchos están desencantados. O sea, te estoy hablando, te estoy haciendo un recorrido por todo lo que nosotros estamos padeciendo y sin opciones. Porque no es que estamos padeciendo y tenemos una opción. No tenemos nada previsto. Hasta ahora todas las previsiones son hipótesis. No hay nada concreto. Entonces, vemos que cada día, porque eso es lo que... Cada día vamos hacia una encerrona distinta. Que cerramos este barrio, que cerramos aquello, que se nos encontramos tres mil, que se nos murieron doscientos, que hay quinientos muertos. No hay nada que te dé una orientación que te levante el ánimo. Nada. Todo es mufa, todo es decadencia. Y como te digo, las ratas, te dije en el título, las ratas están empezando a abandonar el barco. O sea, los riquillos, los que eso que se llevaron todo, ya no están seguros. Y se van a dónde. ¿A dónde van a estar seguros? Ni bien llegan a cualquier lado, tienen que estar encanutados catorce días o veinte días. Y entonces no pensarán que todo lo que acumularon, no estoy hablando de los tilingos, estoy hablando de los grandes, que se llevaron miles de millones, que esto ya merece una consideración distinta. Ahora, fíjate que hay muchas, muchas alternativas, pero más que alternativas, hay muchas opciones. Y hay muchas posibilidades, que esas no las ve nadie. Y de eso es lo que hay que hablar, de las posibilidades. Y una de las primeras posibilidades, es que ya hemos aprendido, que si hacemos las cosas igual, que las venimos haciendo, que las hemos venido haciendo por tiempo, con los resultados obtenidos, no cambia nada. Que siendo sumisos, y que aceptando todas las imposiciones, no sirve para nada. Que las posibilidades, que se previeron, y que se pensaron, y que se estudiaron, no sirvieron. Que todos los consejos, que recibimos, de los iluminados, que dominaban los sistemas, económicos, que nos prometieron un bienestar floreciente, fueron todas farsas, mentiras. Que nos engañaron como a niños. Que todo lo que nos vendieron fue falso. Oro falso. Y el resultado, es este. Este resultado, que es una, es una encerrona absoluta y total. Que da pánico. Que no tenés ganas de levantarte a la mañana. ¿Y qué te parece, si rompemos? Porque, lo que pasa es una cosa, ya nos podemos estar esperando más nada. O vos todavía tenés alguna ilusión, de que esto va a cambiar, por arte de magia. Esto no va a cambiar. Los únicos que pueden producir el cambio, somos nosotros. Esto nos está demostrando que, si seguimos así, mira, la deuda se sigue negociando, igual que se hacía siempre. El beneficio que vamos a obtener, aunque se logre una buena negociación, va a ser exactamente el mismo. Pagar, pagar y pagar, a costa del hambre del pueblo. O sea, ya lo dijeron, qué sé yo, cuántos gobernantes, hace 100 años atrás. El modelo es el mismo. Posibilidades de que generemos riqueza, para después repartir la riqueza, ¿cómo la vamos a hacer? De que si las cosas mejoran, arriba del poder financiero, y se logran buenos acuerdos, va a derramarse para las clases marginadas, vas a ver que eso es mentira, no es cierto. Eso siempre fue el mismo cuento, cada vez estamos más jodidos, y los otros cada vez más ricos. Eso tiene que revertirse. Eso tiene que revertirse. O sea, la pirámide que termina en una punta, tiene que ponerse en el piso. O sea, los que ahora están arriba de la pirámide, tienen que ponerse en el piso. Y los que están abajo de la pirámide, o sea, la base, la pobreza, los millones de marginados, esos son los que tienen que generar la riqueza. No la riqueza generada, que la va a repartir. No reparten nada, o vas a creer que te van a repartir algo. No te reparten nada. Entonces, este es el momento. Este es el momento del alumbramiento. Este es el momento más maravilloso que tenemos. que ya estamos convencidos y probados que todo lo que se ha dicho no funciona. Ahora, vos me dirás, ¿y entonces por qué el gobierno está negociando? Porque el gobierno tiene que ser superado por nosotros. O sea, si el gobierno no escucha todo el lamento que todo el día durante las 24 horas el pueblo lo está poniendo en la puerta de las casas de gobierno, entonces nos equivocamos una vez más. ¿Y qué vamos a esperar? Que arregle con el fondo monetario, que arregle con los fondos buitres, que arregle con lo que siempre nos han producido lo mismo. Entonces, todas esas cosas a nosotros nos tiene que poner en otra situación mental. nos tiene que a nosotros alegrar de que ya hemos llegado a la última instancia y ya por fin todos estamos de acuerdo que esto no va a cambiar, que solamente va a cambiar si nosotros producimos el cambio. ¿Qué te parece? Ahora bien, ya llegamos a una conclusión no te voy a decir que es iluminada porque no es una conclusión que vos no la sabías, pero vos la sabías pero no la tenías tan concretamente asumida y te habías dado cuenta de que solamente una situación como esta ya llegando al drama absoluto que es la vida lo único que te queda para apostar. O sea, ya no nos queda un mango, no nos queda trabajo, no nos queda bienestar, no nos queda salud, no nos queda nada. Ya no... ahora la única apuesta que es la única moneda que tenemos es la vida. En serio te lo digo. La única que nos ha quedado a los argentinos, a los argentinos y a gran cantidad de habitantes en el mundo, la única apuesta es la vida. La vida contra el factor financiero que quiera acabar con la vida. rebelión me dice no, yo no te hablo de rebelión, yo soy un enemigo de la rebelión porque ellos tienen el poder, nos van a callar a golpes, nos van a matar, nos van a moler los huesos. La rebelión no va a funcionar desgraciadamente como no funcionó nunca. Fíjate todas las revoluciones de la historia, de la historia contemporánea ¿en qué terminaron? Solamente cuando cambió la mentalidad de los pueblos. una muestra la tenés en Vietnam. Ellos se levantaron, ellos, porque cambiaron su mentalidad y así pasó con todos los países oprimidos en el mundo y así está sucediendo ahora en algunos países que no se publicita en nada porque ellos cambiaron. Ellos cambiaron el poder financiero, ellos cambiaron los compromisos, ellos cambiaron los contratos, ellos cambiaron el contrato social, ellos no desconocieron a los propresores pero le dijeron bueno te debo miles de millones perdóname no te puedo pagar no te voy a pagar que es lo que le falta decir al gobierno argentino no les vamos a pagar somos Venezuela ayer alguien lo dijo y cuál es la diferencia ser Venezuela o no ser Venezuela que te mejora porque no vamos a entrar en eso y yo te iba a explicar entonces no te pago ¿qué pasa? si la Argentina se declara el default que no pagamos por 20 años se manda una ley al Congreso se aprueba o sea tenemos la ley en la mano la deuda o la vida la vida 20 años de moratoria ¿te gusta? bien ¿no te gusta? y bueno vamos a litigarnos pero mientras tanto nosotros nos dedicamos a lo nuestro a vivir cerramos las fronteras ¿para qué queremos las fronteras abiertas si cada día estamos más tristes más pobres más destruidos más peleados entre nosotros todo lo peor tenemos con las fronteras abiertas ¿vos te crees que nos van a cerrar las fronteras en el mundo y que Argentina se va a ahogar de inanición? ¿vos crees eso? por lo tanto lo único que nos queda de verdad te lo digo es pasar a la rebelión silenciosa no pelearnos con nadie no acudir a manejos extraños a cosas de rebeliones estúpidas de revoluciones imaginaria nada de eso el sentido común el sentido común es decir mira no te puedo pagar no te puedo pagar más o me dejas vivir o no te pago más si querés te pago dentro de 10 años o de 20 años depende se acordaría eso se acordará con los expertos porque si no nos vamos a volver locos alienados vamos a terminar todos alienados vamos a terminar todos locos enfermos de nervios de desesperanza una disrupción en todos los órdenes una descomposición social en todo el ordenamiento que los no están los medios de comunicación los intelectuales los superiores los intelectuales los geniales no están de acuerdo que se vayan como se están yendo ahora muchos que se vayan que nos dejen a nosotros los pobres a gobernar que nos dejen a nosotros a los pobres a planificar vos sabés cuánta materia gris brillante hay dentro de los pobres para poder cambiar el rumbo de toda la historia para bajar el costo de los alimentos para producir lo necesario para generar riqueza y derramarlo en la gente para que nos podamos hacer la vivienda pero hay que cambiarlo y hay capacidad para cambiarlo no, no, no es que vamos a producir la rebelión la revolución de nada de eso la revolución de los humildes la revolución de Gandhi esa es la revolución que tenemos que nosotros vamos a oíme no te voy a no te niego que te debo que te debo no sé de qué ya que no averiguas la deuda ya que no la podés averiguar entonces utiliza otra reacción utiliza la reacción de la inteligencia decir bueno muy bien nosotros no estamos contra ningún poder en el mundo respetuoso de las leyes de los reglamentos todo pero necesitamos 20 años para recomponernos y entonces ahí empezamos la nueva Argentina con nuevos gobernantes y estos no se adaptan y mirá que yo admiro a Cristina y la miro y la respeto mucho y a Alberto Fernández lo acepto porque lo puso Cristina pero también tengo todo el derecho del mundo de decirle esto no va a funcionar Cristina usted que es la dueña del amasijo Cristina usted que sabe todo lo que estamos hablando acá usted sabe que así no funciona esto no va a funcionar o sea si nosotros queremos quedar bien con todos vamos a terminar quedando mal con todos y lo peor de todo es que vamos a terminar mal entre nosotros y eso sería terrible imperdonable más por dicho que le parece señora Cristina usted que posiblemente no vea este video por supuesto pero alguien le llevará la noticia si nos revelamos pero lo revelamos con inteligencia con amor con grandeza con alegría que nos está haciendo falta es la energía es el motor es el combustible es el fogón que levanta la presión de los espíritus la caldera esa del alma nos revelamos y no pagamos no es que negamos la deuda mientras pasan los años vamos a ir a ver vamos a ponernos vamos a sentarnos en una mesa todos los que le debemos en 20 años hay tiempo para sentarnos papel por papel no te estamos negando nada le decimos a la banca internacional a los fondos buitres a las cortes del mundo no hay ninguna negación de nada vamos a pagar hasta el último centavo pero vamos a constatar papeles a ver todo esto mientras nosotros nosotros los pobres los tontos los que somos las grandes mayorías como dicen populistas nos quieren insultar pero si nos están halagando al decir que somos populistas populistas viene de popular y popular viene de pueblo y que te parece no somos pueblo orgullosamente populistas y vamos a poner las cosas en orden y vamos a esta vez la hacemos nosotros si todos los que vinieron a hacer experimentos mirá que nos dejaron y ahora con el coronavirus es la oportunidad ideal para hacerlo ¿qué te parece a vos? por lo tanto frente a las grandes hecatombes del mundo siempre lo que operó como paliativo fue la moratoria o sea vos no estás negando nada sino que necesitas tiempo para recomponerte o sea tenemos la vida de 45 millones de habitantes y tenemos una deuda que no sabemos el origen no sabemos las causas no sabemos qué se compró qué se pagó es razonable que si decir no pago ahora porque no puedo no puedo seguir haciendo más sacrificios no puedo estar pidiendo limosna todo el tiempo no puedo tener 15 millones de marginados sociales no puedo tener 5 millones de hambriento no puedo no puedo no puedo ¿qué tenés miedo? ¿tenés vergüenza? decirlo que sos pobre que te reventaron ¿tenés vergüenza? yo no tengo vergüenza y tenemos gente extraordinariamente inteligente para que entienda esto y que se ponga a funcionar con esta idea nosotros tenemos que hacer el cambio déjate de joder de que estás esperando que Alberto Fernández acuerde con los bonistas y que no sé cuál no que se ocupe del coronavirus Alberto Fernández que lo sabe hacer muy bien y que la gente le hace caso pero que la economía la agarremos nosotros el pueblo y generar ¿sabés en cuánto tiempo ponemos a generar riqueza? generar riqueza para repartir no generar riqueza para que se se debe no sé si tendrá conveniente que esté el dólar funcionando como moneda me parece a mí que habría que hacer otra moneda no te creas que nosotros podemos si nosotros tenemos mucha riqueza para respaldar la moneda que podemos crear ¿por qué no creamos una moneda? ¿cuál es la razón por qué no podemos crear nuestra moneda? nosotros podemos crear nuestra propia moneda ¿qué te parece? tenemos con qué respaldarla tenemos garantía o la podemos garantizar sobre todo para manejar nuestra política interna económica y social en fin te dejo un montón de cosas porque estamos en el mejor momento y ya me dio calor también estamos en el mejor momento y tenemos que aprovecharlo porque si nosotros no aprovechamos este momento vamos a seguir siendo esclavos y además pobres marginados sociales y peleándonos entre nosotros también peleándonos entre nosotros imagínate todas las desgracias juntas por supuesto que hay miles de argentinos con talento capacidad y genialidad para que esta idea en barbecho la idea de pueblo pueda ser ajustada a una realidad sin lesionar los intereses de nadie nosotros estaríamos por derecho propio respetando nuestro fundamental tesoro que es la propia vida de todos los habitantes de un país no puede ser que sigamos condenados a la pobreza a la miseria a la marginación social a la ignorancia al escarnio a todas las humillaciones a veces por haber siendo un país tan enormemente rico con gente con tantas capacidades de laboriosidad y de inteligencia no puede ser tiene que haber una reacción en cadena de nosotros y no estoy invitando a la rebelión estoy invitando a poner en marcha el país para lograr lo que nosotros necesariamente nos merecemos o sea no te estoy provocando para que salgas en una rebelión el contrario nosotros si civilizadamente estaríamos muestras frente a esta emergencia de que somos un país con gente de talento con dirigentes con gobernantes idóneos y capaces para entender el fenómeno y aplicar las soluciones entonces cuando todas estas cosas están dadas regaladas y la visión nuestra es nítida porque no es que decimos vamos a invadir un país para sacarle no, nada de eso y la deuda que es una deuda que habría que conversarla por qué vamos a aceptar todo lo que nos impongan a libro cerrado por qué por qué por qué por qué entonces creo que es momento de encender la luz y empezar a pensar en otro país en otra en otra sociedad en otro proyecto en otro contrato social no estás de acuerdo estás en contra de esto estarías en contra de esto no te plegarías a un movimiento nacional para decirle al gobierno mire vamos a hacer otra cosa si seguimos haciendo lo mismo está asegurado que vamos a seguir en la miseria y la marginación absoluta vos estarías en contra de lograr que los argentinos recuperen su dignidad en fin creo que hemos sido demasiado explícito creo que se ha más o menos pergeñado lo posible salir del atradero sin lesionar los intereses de nadie sino para emerger desde las profundidades del abismo donde ahora estamos donde en este momento nos encontramos desesperados por la deuda desesperados por la marginación social desesperados por el acecho del virus del coronavirus de la pandemia desesperados por todos los órdenes sin posibilidades sin objetivos sin proyectos de país sin esperanza ¿qué vamos a esperar más? ¿qué es lo que vas a qué es lo que estás esperando de tu gobernante? que te digan que encerraron otro barrio que encontraron a 200 tipos que se los murieron mil personas ¿eso vas a esperar? que un famoso se fue a Uruguay que el otro se fue a Nueva York que el otro se fue a Miami ¿eso es lo que estás esperando? y estás resignado a que mientras eso suceda no tengas ni agua para tomar ¿qué esperás? ¿qué es lo que estás esperando? y te vas a revelar cómo te estás pensando destruirlo todo romper todo no es así la cosa sería terrible que nosotros optáramos por la violencia nosotros tenemos que lograr todos estos cambios que tenemos en nuestras manos nos hacer porque somos un país enormemente rico con riquezas naturales para comer para vivir dignamente y después negociar a partir del poder que tengamos pero no podemos ser prisioneros ni estar secuestrados por piratas internacionales que nos amenazan que nos van nos van a destruir ¿quién nos va a destruir? entonces el gobierno tiene que escucharnos y si no escuchar si no quiere escucharnos tenemos que hacernos oír nosotros en fin hermano si te parece mañana la seguimos esta es la la precisa mañana la seguimos a ver quiero tus comentarios no te salgas del tema de este comentario esto es la salida esta es la salida esta es la oportunidad bienvenido al coronavirus esta es la oportunidad de este comentario de este comentario